cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma maestro ley martín siempre buscando información en los diferentes medios para compartir con los oyentes de una voz en el camino y de esta columna y me he encontrado dos artículos que tienen que ver con el coronavirus pero reitero que no se habla acá de cuántos infectados cuántos muertos noticias que se desarrollan y se desarrollan muy bien en este espacio informativo lo mío son enfoques diferentes que encuentro en periódicos en revistas en la bbc de londres en paris mars en newsweek en time en nashur en todo tipo de publicaciones en internet en el tiempo el espectador la república el siglo adn en muchos medios aparecen artículos que considero que son importantes de compartir y eso es lo que voy a hacer a partir de este momento como les parece de acuerdo con esta información científica que el 99 por ciento de las personas contagiadas con el coronavirus genera anticuerpos y esta es una noticia supremamente positiva varios estudios científicos coinciden en que los pacientes desarrollan inmunidad duradera frente al virus SARS-CoV-2 lo que impediría reinfecciones así lo indica un estudio preliminar basado en mil trescientos cuarenta y tres norteamericanos donde todos desarrollaron proteínas protectoras hace unos días comenté lo que le ha ocurrido a una actriz colombiana que se llama dana garcía la de pasión de gavilanes esta actriz dice que ha dado positivo tres veces y lo que dice la información científica que ya he comentado anteriormente es que la persona esta actriz o el futbolista divala o muchísimas otras personas todavía tienen el virus dentro del cuerpo por eso dan positivo pero el virus está muerto es decir tienen el virus pero no tienen la infección si la señora dana garcía se manda a hacer una prueba todos los días durante tres meses va a dar 90 veces positiva y si se le hace dos meses dará 60 veces positivo y si se le hace un mes dará 30 veces positivo si da positivo porque se detecta la presencia de restos del virus en su cuerpo pero son virus muertos entonces da positivo pero no tiene infección de acuerdo con los científicos continúa la información tras analizar mil trescientos cuarenta y tres pacientes en los que se confirmó sospechó la presencia del SARS-CoV-2 científicos estiman que tras su recuperación la mayoría de ellos había desarrollado anticuerpos contra el COVID-19 el virus chino cada vez más se fortalece la idea de que las personas que se han infectado de COVID-19 desarrollan anticuerpos capaces de neutralizar el virus esto significa que su plasma sanguíneo se perfila como uno de los posibles tratamientos que podría salvar la vida de otros contagiados un ejemplo de ellos es el resultado de una investigación preliminar realizada en Nueva York el estudio que analizó mil trescientos cuarenta y tres pacientes en los que se confirmó o sospechó la presencia del SARS-CoV-2 demuestra que tras la recuperación la mayoría de ellos había desarrollado anticuerpos contra la infección si bien no se ha comprobado lo más seguro es que esos anticuerpos generen cierta inmunidad en las personas eso está soportado en que la posibilidad de que alguien que estuvo contagiado vuelva a infectarse es muy baja a nivel global esa es muy pero muy baja en este momento se registran cuatro millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos nueve casos confirmados de coronavirus pero estas personas estos cuatro millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos nueve casos si lograron salvar su vida porque la carga viral no fue tan fuerte y porque su sistema inmunológico reaccionó estas personas están inmunizadas estas personas no se vuelven a reinfectar lo que no se sabe es por cuánto tiempo, por cuántos meses, por cuántos años hay por ejemplo personas que desarrollan una defensa en su sistema inmunológico frente a una infección y quedan inmunizadas diez, doce, catorce años expertos de Corea del Sur quienes habían afirmado que el recontagio era real es decir, que las personas si se volverían a infectar aun cuando ya hubieran tenido el virus se han retractado se han retractado tras verificar que alrededor de doscientos sesenta casos reportados por ellos como reinfectados terminaron siendo falsos positivos en esa medida los resultados de esta reciente investigación aun preliminar son una excelente noticia para el mundo más teniendo en cuenta que la cantidad de anticuerpos analizada en la muestra no está ligada a la edad el sexo o la gravedad en la que estuvieron los contagiados según los autores que pertenecen a la Escuela de Medicina del Hospital Montesinaí de Nueva York ellos también participan del ensayo clínico para tratar enfermos de coronavirus con plasma hiperinmune uno de los hallazgos más interesantes en este camino es que entre más grave haya estado el paciente más proteínas protectoras ha generado esa evidencia fue aportada por un estudio también preliminar aplicado en China con ciento setenta y cinco pacientes en ambas investigaciones se ha confirmado que el pico de producción de los anticuerpos aparece quince días después de que los síntomas hayan desaparecido de ahí que las pruebas deban realizarse dos semanas después para tener mayor confiabilidad en el resultado el asunto con los anticuerpos es que estos se unen a la proteína S aquella encargada del virus de colarse en las células humanas aquella que encarga este virus para colarse en las células humanas así es como se produce la inmunidad ahora bien la incógnita es que no se sabe cuántos anticuerpos hacen falta para inmunizar al virus SARS-CoV-2 lo bueno es que se sabe gracias a otro estudio chino aplicado a catorce pacientes que no sólo los recuperados generan anticuerpos neutralizantes sino linfocitos T que son capaces de destruir las células infectadas en una infección es vital destruir la fábrica de armamento las células infectadas y no sólo el armamento las partículas virales explicó para el diario El País de España la inmunóloga del CSIC Margarita del Val la duda pues está en cuánto podría durar la inmunidad que ofrecen esos anticuerpos contra el COVID-19 si bien podrían ser meses o años las únicas pistas a las que se les puede echar mano ahora son la experiencia tenida con otros coronavirus genéticamente más parecidos al actual como el SARS y el MERS en ambos casos los anticuerpos generados en humanos pueden neutralizar hasta por 3 años después de la infección salvo en el caso del primero que hasta pueden haber anticuerpos 13 años después de la infección aunque no se sabe si sean capaces de inmunizar pasado ese tiempo entonces esta es una excelente noticia y hay otra que está muy buena otra excelente noticia vean que el profesor Germán Díaz Sosa siempre les trae noticias esperanzadoras pero científicas porque también hay mucha farsa mucha mentira a propósito de este coronavirus yo voy a fuentes científicas yo voy a fuentes serias a fuentes profesionales a fuentes informadas a fuentes que son referente y autoliberada en el mundo entero esta otra noticia es importante desarrollan anticuerpo que bloqueó al coronavirus en prueba de laboratorio el anticuerpo fue desarrollado por la empresa farmacéutica norteamericana Sorrento Terapeutics científicos de varios países trabajan para frenar el avance del coronavirus a propósito este sábado la compañía farmacéutica norteamericana Sorrento Terapeutics anunció que un anticuerpo en el que ha venido trabajando demostró ser altamente efectivo para bloquear a la COVID-19 se trata del STI 1499 que tras adherirse al SARS-CoV-2 el coronavirus causante de esta pandemia evitaría la infección asimismo se indicó que dicho anticuerpo es uno entre los más de mil millones que están siendo examinados por la empresa Sorrento Terapeutics pero este funcionó positivamente a pesar de haber sido probado en una concentración entre 10 y 100 veces menor que lo usual de acuerdo a un comunicado de la compañía no se asombre cuando se le dice que se está haciendo investigación sobre mil millones de anticuerpos esto lo hacen poderosísimos computadores en estos momentos en el mundo hay computadores tan impresionantes que pueden realizar un millón de millones de operaciones en 10 segundos entonces no nos alarmemos continúa la información no obstante se aclaró que los anticuerpos son una solución provisional mientras se halla la vacuna efectiva contra la COVID-19 la cual viene siendo trabajada en países como Estados Unidos, China, Austria, España, Italia, Alemania, entre otros por lo tanto en estos momentos el paso a seguir con el anticuerpo ST1 1499 es probar su funcionamiento en animales especialmente en monos y hurones susceptibles al coronavirus y de no presentarse contratiempos los ensayos clínicos en humanos empezarían a mediados del próximo mes al respecto Henry G presidente de Sorrento Terapéutiques dijo que su empresa intenta asegurar al público que tienes algo que te va a proteger y protegerte inmediatamente esto lo dijo el doctor Henry G él es el presidente de Sorrento Terapéutics una vez se conoció el anuncio de esta farmacéutica las acciones de la empresa californiana con sede en San Francisco crecieron en un 162% este viernes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo desde la Casa Blanca que la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando su país podría estar a finales del 2020 o quizá antes adelantándose por varios meses a las estimaciones más optimistas creemos que vamos a tener muy buenos resultados muy pronto dijo Trump acompañado del director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas el doctor Anthony Fauci bueno me parece una excelente una excelente noticia como les parece que como nos ha quedado tanto tiempo libre me he puesto también a componer canciones e incluso a componer rap temas de rap con temas de actualidad yo que manejo tanta información ya tengo completos dos y saben que voy a hacer con ellos lo voy a regalar se los voy a donar a muchachos que o a personas o a niñas señoras señoritas que interpreten rap que interpreten rap que rapeen con mucho gusto les lo voy a regalar para que hagan un video y lo suban a YouTube que debe hacer envíenme un video dando un rap y a los 10 que me parezcan mejores les voy a regalar lo que he escrito ahora ese rap que me va a enviar no me importa si no es original no que no sea original únicamente quiero ver como lo hace usted me va a enviar un video un video de un minuto con un rap y yo le regalo los rap que he escrito se los voy a regalar completamente regalados bueno en cambio a quien desea adquirir mi curso de así se habla en público o el poder vendedor de la atención telefónica me escribe y con mucho gusto le digo que hay que hacer y otra cosa usted quiere escribir un libro sobre su vida la vida de su papá la vida de su empresa la vida de su señora madre y usted no sabe cómo escribir mi empresa productora nacional e internacional de libros le escribe el libro o se lo ayuda a escribir me escribe y me pregunta qué hay que hacer para que le escriban un libro y con mucho gusto yo se lo cuento entonces cuando me escriba correo electrónico dígame exactamente qué es lo que quiere porque si me dice mándeme la información la información de así se habla en público la información porque quiere escribir un libro o quiere que le regale el rap para que se lo regale a los muchachos hombre en este momento que están en la casa para que estén distraídos para que hagan cosas buenas rapear es bueno eso es mejor que estar teniendo malos pensamientos y estar amargado y estar triste y estar peleando con el papá y con la mamá o estar fumando marihuana por allá en una esquina no señor dedíquese a hacer algo útil que le voy a regalar mis raps a ver qué le parecen bueno un gran abrazo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete era todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa